El señor Gerardo Aranda Albarracín, oriundo del corregimiento de San Rafael de Lebrija, bajo Río Negro, Santander, se encuentra desaparecido desde hace siete meses. Hoy parientes se encuentran sin tener ninguna información sobre este hecho ocurrido a las 6 y 30 de la mañana en inmediaciones de Sabana de Torres. Él salió el 7 de diciembre del 2020, tipo 5 y media de la mañana de su vivienda en San Rafael de Lebrija, cerca de Sabana de Torres, iba para una finca y pues dicen testigos, en un sendero conocido como La Payandé, fue obligado a bajarse de su camioneta y lo montaron a otra camioneta, a otra camioneta Toyota, dice que eran cuatro hombres que lo subieron a esa camioneta, eso es lo único que sabemos de Gerardo desde que salió de la casa. Por esa razón, la familia ofrece una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información verídica. Además, pues algo muy importante, la familia empezó ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos, se han hecho múltiples colecciones y todo, y hoy en día se está dando una recompensa de 150 millones de pesos a la persona que nos dé información, información certera de Gerardo, de dónde está o qué fue lo que pasó con él o por qué sucedió esto. Entonces, eso sí es muy importante recalcar, la recompensa pues está en 150 millones de pesos y esperamos tener pronto noticias de él. En el cual pueden llamar al celular 318-253-5907, tenga en cuenta que este dinero es sin intermediarios de las autoridades.